Hola, estas son las notas que utilizaremos para interpretar esta melodía Y si deseas adquirir la pista, enlace en la descripción del video Música para todos los pecos 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 ¿Qué te parece un nuevo tema? ¿Aceptas el reto? Recuerda también que ahora puedes adquirir la pista para interpretar la melodía con tu instrumento musical favorito Y a la vez apoyar a que continuemos con este proyecto Te dejo el enlace en la descripción del video